Personitas en YouTube, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de cuidado natural. Yo sé que en teoría es el tema principal del canal, pero ha ido tomando diferentes rumbos el canal con respecto a temas de perforaciones y temas de copa menstrual. Se ha prestado para que yo pueda sacar más videos y aclarar específicamente muchas dudas y especialmente poder compartir lo que yo sé acerca de esas temáticas con ustedes, especialmente porque hay muchísimas, muchísimas dudas y se me hizo crucial tener que abordar esos temas para poder ir resolviendo las dudas y que ustedes vayan pudiendo sanar mejor sus perforaciones y poder utilizar mejor sus copas. Así que el día de hoy regresamos a cuidado natural y vamos a desintoxicar nuestras axilas. Para las personas que ya han escuchado del tema, seguramente están diciendo, ok, sí, ya sé al respecto, pero para quienes no, seguramente están así de, ahora que me está diciendo Debbie que me tengo que desintoxicar las axilas, sí. Especialmente porque esto nos lleva a hablar del desodorante. Siempre yo les voy a recomendar que busquen una alternativa mucho más natural a todos los productos comerciales, pero la mayoría de las personas utiliza desodorante comercial. Ahora, los desodorantes comerciales generalmente son antitranspirantes. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen ingredientes no muy buenos para nuestra salud que se encargan de tapar nuestras glándulas sudoríparas para que no sudemos. Exacto. No es algo natural. Por algo sudamos y es algo que hace nuestro cuerpo y es completamente natural. Entonces, si nosotros agarramos antitranspirantes que están llenos de aluminio, parabenos y de 10 mil otros químicos súper dañinos para nuestro cuerpo, lo que estamos haciendo es crear unos tapones o unas películas sobre nuestra axila que nos van a evitar la transpiración. Lo cual no es nada bueno. Y si nosotros seguimos aplicando desodorante capa tras capa, día tras día, porque la mayoría de nosotros utilizamos desodorante todos los días, lo único que estamos haciendo es crear estas capas mucho más intensas y crear unos tapones gigantes en nuestras axilas. ¿Cómo podemos darnos cuenta que necesitamos desintoxicar nuestras axilas? Podemos comenzar a tener un olor mucho más fuerte del que generalmente tenemos en nuestras axilas. Simplemente nos damos cuenta que nuestro desodorante sea comercial o natural, ya no nos está funcionando, cambiamos a otra marca y tampoco nos funciona. Ahí es cuando nos tenemos que hacer un detox. O bien, si están intentando cambiar a un desodorante mucho más natural y simplemente ustedes sienten que les reseca, que les irrita o simplemente no está funcionando, es porque necesitan un detox. Ahora, ¿cómo nos deshacemos de todo esto? Nuestras axilas tienen la habilidad de desintoxicarse solas, pero puede tardar de una a tres semanas en que se pueda lograr este proceso. Eso significaría que nosotros tendríamos que estar de una a tres semanas sin utilizar desodorante, lo cual no creo que muchas personas logren hacer. El día de hoy vamos a ayudarle un poquito a nuestras axilas a desintoxicarse con una mascarilla. Los beneficios que vamos a tener tras hacer esta mascarilla o este detox de nuestras axilas, vamos a ayudar a la transición si estamos cambiando de un desodorante comercial a un desodorante mucho más natural. Como les mencioné en los puntos anteriores, es muy importante que si ustedes están intentando cambiar de un desodorante comercial a un natural, primero se hagan un detox, porque quieren limpiar a sus axilas de todas las toxinas que han acumulado año tras año de productos con ingredientes completamente dañinos para su cuerpo. Como siempre les digo, es como apretar un botón de reset para que nuestro cuerpo comience desde cero. Y bueno, también nos va a ayudar a reducir nuestro olor y nos va a ayudar muchísimo si nuestros nodos linfáticos están sensibles. Ya hice un video acerca de bolitas que les pueden salir en las axilas, esto también les va a ayudar muchísimo. Si quieren ver ese video específicamente, chéquenlo, les dejo el link por acá. Y también nos va a ayudar muchísimo a la irrigación. Y la manera en la que vamos a desintoxicar nuestras axilas va a ser haciendo una mascarilla. Los ingredientes principales que vamos a utilizar, ventonita, nunca se debe de manipular con objetos metálicos. Así que puro plástico y vidrio. Ustedes pueden utilizar arcilla rasaul si ustedes tienen en casa de igual manera. Una de las propiedades principales que tiene la ventonita es que nos ayuda a absorber y a quitar todas las toxinas que tiene nuestra piel. Más aparte nos ayuda a limpiar los poros, lo cual es buenísimo. De ahí tenemos vinagre de manzana. Este nos va a ayudar a darle la textura perfecta a nuestra mascarilla. De igual manera remueve toxinas, elimina bacterias y nos ayuda a rebalancear el pH de nuestra piel. Vamos a utilizar también un poquito de agua. La idea es tener la textura deseada para nuestra mascarilla. De igual manera ustedes lo pueden reemplazar con jamamelis destilados si lo tienen en casa. También si ustedes quisieran agregar más ingredientes a su mascarilla, pueden agregar un poquito de carbón activado, lo cual es buenísimo para desintoxicar también. Y de ahí vamos a agregar completamente opcional aceites esenciales. Si tienen en casa está fantástico. Yo voy a agregar un poquito de aceite esencial de lavanda, de romero y de árbol de té por las increíbles propiedades que tiene cada uno. Y pues eso es todo, vamos a hacer nuestra mascarilla. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar. En un bowl de vidrio vamos a colocar una cucharada de arcilla mentonita o razaúl, dos cucharaditas de vinagre de manzana, completamente opcional, aceites esenciales. Voy a agregar tres gotas de aceite esencial de lavanda, una gota de aceite esencial de romero y una gota de aceite esencial de árbol de té. Vamos a comenzar a mezclar y si notamos que está muy seca nuestra mezcla, agregamos agua destilada. Pueden utilizar agua destilada, agua para beber o jamamelis destilados si lo tienen en casa. La idea es tener una muy buena consistencia de mascarilla, así que sigan mezclando hasta lograr una consistencia como esta. Y ahora vamos a aplicarla. Y ahora dejamos secar nuestra mascarilla, así que hagan tiempo. Pueden dejarla de 5 a 20 minutos y la idea es que después se vea así. Ahora que ya transcurrieron aproximadamente 15 minutos, vamos a enjuagar nuestra piel y bueno, nos vamos a bañar. Al salir, muy importante tenemos que hidratar nuestras axilas, ya que puede que se hayan resecado bastante. Yo estoy utilizando crema antiarrugas de la apoteca, pero ustedes pueden utilizar lo que tengan en casa para hidratar o bien algún tipo de aceite, como aceite de coco. Para la gente linda que me ha preguntado acerca de mis cicatrices, que como van, aquí pueden ver como se ve mi axila. Creo que ha avanzado muchísimo y especialmente porque utilizo puros productos naturales en ellas para hidratarlas. Especialmente creo que el desodorante me ayuda bastante por los ingredientes que tiene. Después de esto vamos a dejar que absorba un poquito el aceite y vamos a aplicar nuestro desodorante. Yo estoy utilizando el desodorante nivel 2 de la apoteca, que es fantástico. Esta es la única cantidad que utilizo de desodorante en cada axila y listo. Ok, ya vieron cómo preparar la mascarilla, cómo aplicarla y bueno, los pasos que me gusta hacer después de aplicar la mascarilla. Seguramente ahora se están preguntando cada cuándo tenemos que hacer este detox. Todo depende de ustedes, de su cuerpo, cómo se vayan sintiendo. Si ustedes todavía sienten que huelen y quieren mejorar y seguir drenando las toxinas, sigan haciendo el detox. De igual manera si están en transición y simplemente el desodorante natural no les queda, no les acomoda, siguen teniendo irritación. No se rindan. En verdad que los desodorantes son mucho, mucho mejores que los comerciales. Así que definitivamente les recomiendo que sean pacientes con su transición hasta que lo hayan logrado completamente. Y van a ver qué magnífico es utilizar desodorantes naturales. Hay muchas personas que de un día a otro pueden cambiar de desodorante comercial a natural y les va súper bien. Pero hay personas que se pueden tardar más. Así que quienes estén tardando más no se rindan. Y también posiblemente alguna marca no les queda bien, prueben otras. En cuanto a la frecuencia, yo recomendaría que lo hagan cada 15 días. Si simplemente en cuanto a tiempo, sus horarios, no les da tiempo, háganlo una vez al mes. Y para las personas que están en transición, recomiendo que lo hagan dos veces a la semana. Si les sobró un poquito de mascarilla y planean hacerse otro detox muy pronto, pueden almacenarla en un topper. Puede ser en el refrigerador. Y si se llega a secar un poquito, pueden agregar nada más un poquito de agua o jamamelis destilado. De igual manera, la pueden utilizar en alguna otra parte del cuerpo, en los codos, en los brazos, en los pies. Así que no desperdicien su mascarilla. Ahora, otros tips que les puedo dar ahora que se hicieron su detox de axilas, es tomar bastante agua. Especialmente para ayudarle a nuestro cuerpo a drenar todas las toxinas. Recuerden también siempre llevar una muy buena dieta saludable, balanceada. Todo lo que sale de nuestro cuerpo es por lo que le metimos a nuestro cuerpo. Así que tengan cuidado con eso. Intenten consumir probióticos para las personas que no han visto mi video de kombucha. Les puedo dejar por acá links. Chequenlos, tengo toda una playlist de kombucha. De ahí intenten mantener hidratadas sus axilas. Siempre nos preocupamos por hidratar la piel de nuestra cara, la de nuestro cuerpo. Pero de ahí siempre nos olvidamos que las axilas también son piel. Y también tenemos que cuidarlas así como las tenemos que lavar. Las tenemos que hidratar. Y necesitan cremita. Denle más cuidados y más amor a sus axilas. Porque la verdad es que las axilas pasan por mucho. Las lavamos, les untamos desodorante, las rasuramos. Entonces también sean un poquito más conscientes con sus axilas. Denles un poquito más de amor, por favor. Lo cual me lleva al siguiente punto. El vello de las axilas. Lo ideal, creo que todos sabemos, es no rasurar el vello de las axilas. Porque por algo sale y tiene un propósito el estar ahí. Pero yo sé que en todo América es normal quitarse el vello de las axilas. Muchas personas ya deciden dejarlo. Lo cual es algo muy bueno. Pero para las que todavía no llegamos hasta ese punto. Tenemos que cuidar mucho más de nuestras axilas. Así que intenten rasurarse una vez a la semana. O no tan seguido. Para que entonces no estemos lastimando de más la piel de nuestras axilas. Y de igual manera buscar otras alternativas al rastrillo. Como epilarse con azúcar. Que ya tengo un video también al respecto. Si lo quieren checar, se los dejo por acá. Es una muy buena alternativa a estar utilizando el rastrillo. Lo cual recomiendo bastante. A veces toma un poquito de práctica. Pero lo van a lograr con el tiempo. Y pues eso es todo. En verdad espero que hayan disfrutado este video. Denle like al video si es que les gustó. No se les olvide suscribirse al canal. Para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. De igual manera si tienen algún comentario. Bienvenidos a dejarlo en la caja de comentarios. Yo sé que ya no me doy abasto de contestar todos los comentarios. Pero si los leo. Y si llego a ver que hay muchas dudas acerca de algún tema. Lo intento abordar en el comentario principal del video. O bien en Instagram. Luego llego a hacer historias para contestar todas estas dudas. Así que si no me siguen en Instagram. Síganme por favor. Porque ahí respondo muchas de sus preguntas o inquietudes. Y pues eso es todo. Nos vemos muy pronto con otro video.